Ahora los dejamos con los indicadores económicos con el patrocinio del Banco de Occidente. El precio del petróleo WTI abre la semana a la baja. Hoy se cotiza a 43 dólares con 98 centavos el barril. El precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza en 14,16 centavos de dólar la libra. ¡Gracias por ver el video!